El presidente de la República, Rafael Correa, junto al gobernador de la provincia del Guayas, Julio César Quiñones y demás autoridades, recorrieron las instalaciones donde se construye el Hospital Guasmo Sur. Los servicios de esta casa de salud incluyen medicina general, interna y rehabilitación, pediatría, ginecología, cardiología, oftalmología, cirugía general, traumatología y neurología, entre otras especialidades. La mega obra contará con más de 400 camas y se realizó una inversión total de 130 millones de dólares para beneficiar a 300.000 habitantes. Se prevé que el Hospital Guasmo Sur sea entregado en el mes de octubre, pues al momento cuenta con un 55% de avance. Elisa Nieto, Gobernación del Guayas. Elisa Nieto, Gobernación del Guayas